Ante el aumento de casos por COVID-19 en el país, diferentes sectores han decidido reforzar las medidas de bioseguridad y de esta manera disminuir los contagios. En el mercado de San Miguel, las autoridades y comerciantes se mantienen vigilantes de la situación. Bien, nosotros continuamos con el proceso de la verificación del uso correcto y constante de la mascarilla, pero eso lo estamos haciendo con todos los vendedores de los mercados municipales. Al mismo tiempo, siempre les solicitamos y verificamos que en cada puesto tengan lo que es el alcohol gel, que tengan jabón, que tengan agüita para poder cerrar las manos cada vez que tenemos contacto con uno de los usuarios que vienen aquí a consumir, a comprar a los mercados municipales. Lo que hemos empezado a hacer es marcar la línea amarilla por dos aspectos. Uno es para respetar el espacio que se le asigna cada vendedor. Y la otra es que eso va a servir a nosotros como límite que va a existir entre el vendedor y el comprador. ¿Para qué? Para que el comprador no empiece a estar tocando los productos que se tienen y así evitamos también parte de lo que son los contagios, de una forma directa. Por su parte, los comerciantes manifiestan estar de acuerdo con las medidas, ya que esto garantiza un ambiente seguro para ellos y para los consumidores. Está relacionado con la mascarilla. Si todos los dueños de puestos tenemos mascarilla, todos, todos, porque ellos van a verificarnos si nosotros tenemos mascarilla. Y si no la tenemos, hay veces ellos hacen conciencia y nos dicen. Y además hay veces algunas que hasta nos dan las mascarillas y siento yo que eso está muy bien. El 19 de septiembre, el Ministerio de Salud confirmó 338 nuevos contagios de la enfermedad. Con esto, el acumulado ya supera los 102.000. Con imágenes de Emanuel Boquín, este es un informe para laprensagrafica.com.